esto es ridículo el fandom de geometry dash está muerto entonces haré que una persona con otro gusto tenga un caso malo jejejejeje acabo de recibir ciberbullying no crees paso algo no nada oiga porque no te vas a otro cuarto es que este caso no quiero que veas bueno si tú lo dices esto es decepcionante el nunca me miente oh pero qué pasó al menos aprovechame para drogo de voz mucho mejor